Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Primero vamos a definir qué es un ángel. Un ángel, usted busque la etimología de la palabra, la definición, el ángel es mensajero, el que hace oír, eso significa la palabra ángel. Está en una iglesia, que es la palabra iglesia, la palabra iglesia es gente separada, gente que se ha reunido con un objetivo, eso es iglesia, separado. Viene de un verbo, de una palabra eclesía, es decir, gente separada, estamos separados del mundo, no tenemos nada que ver con el mundo, pero estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted no es de la mentira, usted no es de la infidelidad, usted no es de los burlistas, de los que se ríen, de la gente, se ríen, los estafan. Eso es el mundo, ese es el sistema imperante. Nosotros no somos del mundo, no somos mejores que ellos. Lo que nos hace mejor, el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él derramó su sangre y sin derramamiento de sangre no hay expiación. Él derramó su sangre, nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces eso marca la diferencia. Producto de eso, que no mentimos, no estafamos, no somos infieles, ahí está el asunto. Podemos tener tentación igual que ellos, podemos estar en dificultad. Es más, se puede caer también, no es la voluntad de Dios. Se puede caer, pero inmediatamente usted dobla su rodilla, pide perdón a Dios y se aparta de eso. Y nunca más. Eso para que entendamos. Ángel, iglesia, escribe el ángel. ¿Quién es el ángel aquí? El pastor Velar. Sí, señor, no bola porque pichona. Es el ángel, es el que comunica. No es un ser superior. Es más, lo quisieron adorar a los ángeles. No, no, no. No se dejaron. Ni Jesús se dejó tocar siquiera cuando lo quisieron adorar. No me toques, todavía no he subido al Padre para ser glorificado. Son enseñanzas que usted va aprendiendo para tener victoria en la vida. Usted viene un día domingo a adorar a Dios, lo fundamental. A oír voz de Dios también. El ángel de la iglesia es el pastor, según me enseña la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, por favor. Ya vamos a volver aquí, rápido, rápido. Tengo 24 minutos solamente. Es un tema muy largo este, pero trato de ser conciso, porque quiero orar porque hay un viento nuevo. Esta mañana me levanto, a las 7 de la mañana salgo al jardín, al patio, y estaba agradable, lindo. Y ahora cuando bajamos acá con el auto, estaba frío, se ha levantado un viento sur. No, no, tan frío, frío. Después todos estamos en invierno, tiene que hacer frío. ¿No? Pero ya cambió, no era la temperatura linda de ayer. Ya ha disminuido unos grados. Si hay viento, diga conmigo, hay viento, hay viento. Soplan los vientos. Eso aprendíamos el domingo. Porque agosto, agosto, agosto. ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes hoy? Día 8, mes 8. El 8 es nuevos comienzos en la Biblia. Algo grande viene. Esto no está escrito, no lo pensaba decirlo. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy es 8, mes 8. Aleluya. Hay un nuevo comienzo. Sopla el Espíritu Santo. Sopla el viento de Dios. Y cuando Dios sopla, mueve las balsameras, como aprendimos el domingo pasado. Se oye un ruido en las balsameras. Ese frondoso árbol aromático que tiene una rexina que sirve para salud. Aleluya. El árbol, el árbol, el árbol. La cruz, la cruz, la cruz. El árbol fue hecho. La cruz fue hecho de un árbol. Aleluya. Fluye, fluye. Fluye la unción del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que sana tu sentimiento de fracaso, de frustración. Sana tu familia. Sana tu cuerpo también. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Sana tu finanza también. ¿Acaso no hay bálsamo en Galahad? ¿Se acuerdan? ¿Acaso no hay bálsamo en Córdoba? Si estamos hablando de Filadelfia. Si estamos hablando de Filadelfia. Una ciudad pequeña. En el centro del Imperio Helénico. O Grecia si prefieres. En el centro. ¿Dónde está Córdoba? Yo tuve un libro en segundo grado que se llamaba Corazón de la Patria. Era mi libro de lectura. Segundo grado. Corazón de mi patria. Estamos en el centro. Era la segunda ciudad después de Atenas. ¡Guau! ¿Cuál era la segunda ciudad después de Capital de Buenos Aires? Dígalo fuerte. Era una ciudad muy próspera. Era una ciudad muy culta. ¿Cuál fue la primera universidad de todo el Biosreinato del Río de la Plata? Aleluya. ¿A dónde vinieron a ilustrarse los prósperes de la independencia? Acordo. Eso era Filadelfia. Estaba compuesta por gente humilde. Gente pobre. Así empezó Filadelfia. ¿Cómo empezó Cita con la vida? ¡Uh! Pastor, pero usted le está buscando las cinco patas del gado. Exactamente. Porque es crudillo a las escrituras. ¿Qué me hablan para el hoy? La Biblia es ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén? Hoy la gente se preocupa por el Delta. La variante Delta. El Delta. Usted tiene acá el Alfa y el Omega. Es un cartelito que me compartió el Pastor Máximo. No le tema el Delta. Tenemos el Alfa y el Omega. Cumpla todas las medidas sanitarias. Vacúnese. Todo eso. Está bien. Pero tenemos el Alfa y el Omega. Principio y final de todas las cosas. Él está aquí. A Él estamos adorando. Gloria a Dios. Aleluya. Guau, está Juan en la isla de Padmo exiliado. Lo han desterrado, mejor dicho, no exilado. Desterrado por causa de la fe. No había peor castigo en el Imperio Románico. No era la muerte. No era la muerte. No era ser arrojado a las fieras salvajes. Era el destierro. No era el destierro. La soledad. Morirse solo. No hay cosa más triste que estar solo. Señor, si usted por esas cosas de la vida está solo, mire qué gran familia que tiene acá. Le amamos, le queremos y lo respetamos. Y estamos para impulsarlo a destino de gloria. Usted no va a fracasar. Usted va a triunfar en la vida con Cristo en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese usted. Nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio por manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Diga conmigo pronto. Aleluya. Claro, esto fue escrito dos mil años atrás. Cuando Filadelfia tenía 180 años antes de Cristo. Así que era una iglesia relativamente joven. Cita con la vida, ¿cuánto tiene? El que tiene entendimiento, entienda lo que viene ahora. Por ahora viene un explosión. Esta Biblia que yo estoy predicando me la regalaron el 23 de noviembre de 1974. Tiene la fecha y todo. Si alguien la quiere ver. Qué lindo llegar a los 73 años y poder predicar con la misma Biblia. Claro, la vista ya cuesta un poco. Y hay que usar gafas o lentes. Hay que operarse la vista, en fin. Han pasado muchos años las letras pequeñas, pero el corazón amplio. Como yo recibí esta palabra hace 47 años atrás. Se graba en el corazón, pero también acá. Y por eso mueve la lengua. No ponga primero el funcionamiento de la lengua. Primero ponga funcionamiento del cerebro. Aleluya. Lo que usted habla, lo que te dice, lo que te confiesa. Eso va a ser. Fíjese. Y la declaración va a ser de su ángel a su siervo Juan. Está en la isla de Patmos. Voy a tratar de acortarlo porque es largo. El verso 9. A ver, verso 9, estamos. Ahí está. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Padma por causa de la palabra. Vamos al día, el día. Rápido, rápido, rápido. Y yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como el trompeto. Enseñanse, enseñanse, enseñanse. Dios, aprenda a moverse en el mundo del Espíritu. Bien hecho de venir a la iglesia el domingo. Yo prediqué un tema que si usted no lo entiende bien puede sonar muy raro y Dios tiene también... Dios habita en todos lados, ¿cuánto creen eso? Pero Dios tiene también habitaciones terrenales. Tiene domicilios terrenales. ¿Quiere escribirle una carta a Dios? ¿Quiere encontrarse con Dios? Venga, Buchardo 865. Vaya a una de las 54 iglesias. Cita con la vida esparcida en toda la ciudad, en el territorio nacional. Y si no es cita con la vida, cualquier iglesia que predique a Cristo, que predique el Evangelio, ahí va a encontrar a Dios. No solo cita con la vida, sino en todo lugar donde se lo adore en espíritu y en verdad. Entonces este domingo usted vino a uno de los domicilios de Dios. Gracias a Dios en Córdoba hay muchas iglesias hermosísimas, siervos de Dios. Aleluya. Fíjese usted, fíjese. Estaba en el espíritu. ¿Se puede estar en el espíritu? Claro. Si somos carne. Somos alma y somos espíritu. Carne, esto. Usted anda, usted se levantó, se higienizó. En fin, se preparó para venir a la casa de Dios. Eso es carne. Eso es lo natural. Los sentimentales, si los ponemos a llorar, a recordar el ayer, eso es lo sentimental, eso es lo almático. Ahora, espíritu, es cuando usted se eleva sobre las miserias humanas. Cuando usted está en comunión con Dios, bendito Dios, ese es su espíritu. Estaba yo en el espíritu, no en cualquiera, en el día del Señor. Para nosotros domingo, para el pueblo judío, sábado. Para nosotros domingo. Es pastor, todos los días son los días del Señor. Correcto. Es cierto. Es cierto. Pero hay un día especial. El primer día de la semana, se juntaba la iglesia a partir el pan, a la sala, lo que llamamos la cena del Señor. Yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, y hoy, ¿qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí viene la palabra odisea. ¿Quieres saber sobre eso? Otro domingo. Porque si no, se me va el tiempo. Me encantaría de hablar de esto. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ver la voz. Un error escritural. Un error idiomático. Para ver la voz. Aleluya. Hoy contemplaremos al Rey en su hermosura. Aprenda a contemplar a Dios solito en su casa. A doblar sus rodillas. Cinco minutos. Diez minutos. A dedicarle esos minutos al Señor. Así como le dedicamos a un programa de televisión, le dedicamos a la lectura de un libro, le dedicamos a la comida. Aparte, hace un ratito solo. Y usted va a ver a Dios. ¿Cómo nadie vio a Dios? No, usted va a ver su gloria. Su gloria lo va a inundar, bendito sea Dios. Pruébelo, hágalo. Pero estamos inmersos en un mundo de ruido. Esto, lo que, pim, pam, pim, pam, pum, pam. Dedíquese un tiempo a la introspección, a la meditación. Gloria a Dios. Y no estoy hablando de un miticismo fanático. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una relación personal con Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. El 13, por favor. Ah, he vuelto y vi siete candelabros de oro. Siete candelabros de oro. ¿Quiénes son los candelabros? Candelabros, ahí está. Y en medio los siete candeleros. A uno semejante, al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estamos hablando de una isla sola, sola, sola. Era un páramo, piedra caliza, era en la roca. Había que cavar eso. Y ahí estaba solo este hombre. No importa si usted está solo. Pastor, me dejan solo. Usted no está solo. Usted siempre, Dios, estará a su lado. Y usted no sabe. Y muchas veces yo tampoco sé. ¿Cuántas cosas Dios no ha librado? Porque Él está con nosotros. Bendito sea Dios. Dice, su cabello, mira, el 15, Dice, rápido, rápido, porque no tengo mucho tiempo. Y sus pies semejantes al bolso. Vamos, vamos al 16, al 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Guau! ¿Quién puede ver al sol? Intente mirar al sol. Se va en candelas. ¡Aleluya! Siga. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y Él puso sus diestras sobre mí y diciendo, no temas. Yo soy el alfa y lo omega. Yo soy el principio y el final. El Señor va a poner tu mano sobre tu vida. No temas. No temas, no temas, no temas, no temas. El temor trae juicio, trae castigo. Todo lo que temí me aconteció. Todo lo que temí. Espere cosas grandes en Dios y cosas grandes vamos a recibir de Dios. Dice, y el que vivo. Y estuve muerto más aquí que vivo por los siglos. El Señor. Amén. Y tengo la llave de la muerte y de la gloria a Dios. ¡Aleluya! Por eso nosotros no morimos. Nosotros dormimos en el Señor. ¡Aleluya! Lo que a usted le pase está en la voluntad de Dios. Créalo a eso. Créalo. ¡Aleluya! ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No tengo respuesta para todo. No tengo respuesta para todo. Hay cosas que tengo que recibirla y aceptarla por fe. Cuando lo recibo, lo acepto por fe y obedezco, ahí entiendo por qué. Nunca usted espere entender a Dios para hacer las cosas. ¡Hágalo por fe! Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios va a hacer algo en esta mañana. Yo lo creo con toda mi alma. El viento de Dios está soplando. El viento de Dios está soplando esta mañana. Gloria sea en nombre del Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. ¡Wow! Lo que es, lo que es hoy, ya fue. Y lo que viene, igual que ahora. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de la iglesia. ¡Wow! El ángel de la iglesia es el que te anuncia. No es que es superior. Los ángeles no son superiores. ¿Está entendiendo esta mañana o está difícil esto? No, no entendemos. Las siete estrellas... Y los siete candeleros que has visto. Cada candelero, cada iglesia tiene un ángel. Y yo tengo ángeles que están acá. Y ustedes, que anuncian el Evangelio. Cuando usted entiende que un ángel le dio. ¡Wow! ¿Cómo se va a callar? ¿Cómo se va a callar en un mundo hostil que necesita de Dios? ¡Hable! ¡Confíese la palabra! ¡Anuncie la palabra! Y sobre todas las cosas. ¡Vivamos la palabra! ¡Gloria a Dios! Para que el Señor nos traiga esta revelación. Entonces quiero dejarlo aquí e ir en los nueve minutos que me quedan al capítulo 3, por favor. Al verso 7. Es el mensaje a Filadelfia. A Filadelfia viene la palabra fiel. Porque lo fundó un señor llamado Filpo. Porque también significa, hay una expresión pisco, una expresión griega que significa dignidad. ¿Y por qué le puso un fiel a esta ciudad? Porque su fundador era un hombre que era leal a su hermano, que era rey de la comarca. Interesante la historia. ¡Léala! ¡Léala! Le hablé que era una ciudad próspera, una ciudad de punta. Igual que Córdoba. Similitudes con Córdoba. Pero también similitudes con Córdoba en lo malo. Era allí donde se adoraba al dios Baco, el dios del vino. Nos hablaba de desenfreno, desenfreno moral, orgías. Esos lugares se les conocía como bacanales. Una expresión que hemos escuchado y nos llamó bacanales. Y tenía sus sacerdotisas entregadas al placer de la carne. Era entre mujeres. Después se aceptaron los hombres. Es decir, el feminismo al revés. Empezaron las mujeres con las prácticas aberrantes. Y después incorporaron los hombres. Eran las sacerdotisas. Se la conocía con el nombre de bacantes. Ellas son los que inducían al pecado. Así como en otra ocasión los hombres eran los que inducían al pecado. O sea, que el pecado no es propiedad de ni el hombre ni la mujer. El pecado es propiedad de aquellos que lo aceptan y lo practican. Porque la paga del pecado trae muerte. Pero nosotros somos los que tenemos a Jesucristo. Así como la paga del pecado de la muerte, el regalo de Dios es vida eterna a los que creen en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero hablarte de esta ciudad tan... Se la conocía como la pequeña Atena. Inmoral. La fiesta del Dios Baco. Se llamaba Bacanales. Las mujeres sacerdotisas Bacantes. Era una iglesia pequeña. No era muy grande porque era una ciudad nueva. Estoy hablando de 180 años antes de Cristo. Claro, hoy serían casi 2.300 años. Más o menos, no importa. ¡Aleluya! Era una ciudad relativamente nueva y estaba creciendo la iglesia. Se iba formando. Y no era gente que tenía muchos recursos económicos. Sin embargo, se la conoció como la iglesia fiel. ¡Aleluya! Fue el artífice de la evangelización en Europa. Miren lo que nació. Miren lo que nació en Filadelfia. La segunda ciudad del país. Donde era difusora de la cultura helénica. Los grandes pensadores. ¡Wow! Y se la consideró una ciudad fiel y digna. ¡Aleluya! Así nos considera Dios a nosotros. Fiel y digna. Cita con la vida. Es una Filadelfia moderna. Bendita sea Dios. ¡Gloria a Dios! Cada lugar donde se predique el evangelio. Se llame como se llame la iglesia. Es una Filadelfia. Para proclamar las verdades del evangelio. Pero también preparar gente para la cultura, el arte. Por eso no nos encerramos en el templo. En el templo venimos el domingo, el día del Señor, a alabar a Dios. Pero cuando salimos, esa es nuestra responsabilidad. Llevar la luz del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigo adelante. ¡Aleluya! Fíjense que lo invaden los musulmanes a Filadelfia. Hay una gran invasión musulmana. Y no tocaron Filadelfia. La dejaron con su iglesia. Es más, le pusieron al asir, que significa ciudad de Dios. ¿Podemos cambiar el nombre en nuestra ciudad? Si esta gente sin luz, si esta gente sin luz se dio cuenta de que había gente diferente en medio de la inmoralidad. ¡Aleluya! En medio de los matrimonios igualitarios. En medio del aborto. Bendito sea Dios. En medio de los desenfrenos sexuales. En medio de toda hipocresía y maldad. Había gente que era considerada como patrimonio de Dios. ¡Aleluya! Por eso le pusieron la ciudad de Dios. Señoras y señores. Sin temor a equivocarme. Somos, ¡Aleluya! La casa de Dios. Somos la iglesia. Somos la ciudad de Dios. Va a venir una gran transformación. Desde Córdoba, Argentina y de Argentina hasta lo último en la tierra. Esa será la final de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Así será el final de la historia. No perderemos. Sino que ganaremos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Vea, vea. Todo basura. Solo Dios permanece con el tiempo. ¡Aleluya! Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea Dios. Quiero volver al 3. Rápido, al 3. Rápido, 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 rápido. Vamos al día, al día, al día. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Volvamos. Acá hay detalles. Hay mucha comida. Al 8, al 8, al 8. El que abre y ninguno cierra. Volvamos. El que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Miren, las puertas que Dios te abre, no te las cierra a nadie. Déjenla que te amenacen, que te amenacen, que digan esto, que la otra. Hay pastor. En 15 días, cita con la vida, salió 10 veces en los periódicos. Y nos pegan por esto. Aleluya. Porque tenemos un pastor. Yo no puedo negar que es pastor de matrimonio. No es el pastor principal. Pero un pastor que hace una gran obra con su esposa. Esa es la pastora de los grupos de crecimiento. Y hoy es legislador. Y ya nos acusan de que estamos en la política. Hay alguien que se atrevió y tuvo la desfachate y la cara dureza de decir que yo era el futuro Bolsonaro. La alegría no tiene un fin. La alegría no tiene fin. En un portugués medio trucho. Es cosa boba. Esos son los que te quieren desmoralizar. ¿Ah? Mira, pastor, lo que dice. No me vengas con esas cosas. Déjelo que diga lo que quieras. Yo sé dónde estoy. Sé quién es mi señor. Sé dónde voy. Y sé la responsabilidad que tengo con el pueblo. Si otro quiere cállate y meter la cabeza debajo de la tierra. Y hacerse el gallito de la plataforma, del púlpito, como conozco a uno. Que se hace el gallito y habla. Pero cuando sale, es un pollito mojado. El que pone la cara ante las autoridades. Aleluya. El que sabe que tiene puerta abierta por Dios. Aleluya. Tiene que entender que no todo lo sabe. Por eso necesita gente que sepa. Se nos ha abierto la puerta en un lugar. No voy a dar nombre. Y tuve que ir el otro día. Y cuando abrí la puerta, Después hice una prueba. Hay dos minutos. Hice una prueba simbólica. Abrí una puerta y entré. No sé con qué me voy a encontrar. Pero entré. Cuando Dios te abre una puerta. Entré. Aunque usted no entienda. Dios te va a dar el conocimiento. Eso es fe. Llevarás la bendición. Serás reconocido. Lo he experimentado en mi vida. Cuando más adversarios se levantan, Más Dios te levanta. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, Más bienaventurado soy. Por cuanto, Por causa de mi nombre. Atención. De mi nombre. Os bitúperen. La palabra de bienaventurado, Tres veces dichoso. ¿Quiere ser tres veces dichoso? Ponga la cara. Ponga el corazón, bendito sea Dios. Ponga el alma en lo que hace. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! Somos gente que no le esquivamos el guascazo, bendito sea. Si hay que poner, ponemos. Así que por eso seguimos adelante. Y por eso vamos abriendo iglesias y vamos a edificar más iglesias. Vamos a edificar más colegios. Y serán todos de élite. No elitistas. De élite. Vaya a ver el colegio que usted fue capaz de levantar. Porque lo hizo usted. Con sus ofrendas, sus dientes. Vaya a ver. Vaya a ver el ejemplo que es la ciudad. La fama que está adquiriendo el colegio. Teniendo la cuota más baja del mercado. Ahora agregamos inglés. Con título de Cambridge. Eso está para firmar todavía. O sea, cada estudiante nuestro. El título de inglés se lo va a dar Cambridge. El chico, la chica, el muchacho, la señorita. Van a salir hablando un inglés perfecto. Van a tener ajedrez para desarrollar la mente. Desarrollarte. Aleluya. Todo lo que sirve el ajedrez. Le prometo para el próximo domingo le voy a poner aquí a empezar. Los beneficios de practicar el ajedrez. La tercera cosa. Tendrán robótica. Tendrán programación. Gloria a Dios. Y así vamos preparando. Y prepararemos un gran campo deportivo. Los medalleros olímpicos del futuro serán de cita con la vida. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, vamos. Con esa perspectiva trabajo. Yo trabajo para el 2040. Yo no voy a llegar. No sé. Pero los que vienen atrás mío van a llegar. Bendito sea Dios. Los que vienen atrás mío van a encontrar una puerta abierta. Vamos al ocho. Vamos al ocho. Vamos al ocho. Vamos al ocho. Rápido, rápido, rápido. Yo conozco tus obras. Guarda, Pastor Velar. La gente no lo conoce. Dios sí. Ojo, eh. Ojo al piojo. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto una puerta abierta. Aunque tienes poca fuerza. No has negado mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. El que se avergüenza delante de los hombres. Un día el Señor se avergonzará delante del Padre. Pero el que lo confiesa delante de los hombres. Dios lo va a confesar. Delante del Padre. ¿Usted quiere ser reconocido por la gente? Sea reconocido por Dios primero. No se avergüence el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Vamos. Vamos, rápido, rápido. Que ya me vienen los músicos. Rápido, rápido, rápido. El día, el día. Ah, no. Vuelve, 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 vuelve. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos. Y no lo son. Los mentirosos. Los que vienten aquí. Yo haré que vengan. Y se potren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Enseñanza. Dios te protege de tus enemigos. No es que nosotros somos barabucones. No es que no nos afecten las cosas. Pero cuando vos sabés que Dios te defiende. Vos sabés que Dios te defiende. Aleluya. Para que conozcan que yo te he amado. Si algo le da bronca al infierno. Es que la gente nos reconozca que tenemos el favor de Dios. Que somos amados por Dios. Si algo indigna al infierno. Si alguien al sistema imperante. Si algo lo indigna. Es reconocer que Dios está con nosotros. Cuarenta y pico de años. Han buscado bombardeando por todas. Acá estamos. Vivito y coliento. Algo abre mucho bien. Y seguramente no hemos equivocado. Muchas veces. Pero Dios. Nos ama. Y ellos lo ven. Ellos lo ven. Sigamos rápido. Que te termino rápido. El once, el once, el once. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fiel. Fiel. Apocalipsis. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios. Era costumbre de las edificaciones antiguas. Todas las personas prominentes. Las columnas de la ciudad. Llevaban el nombre. De una persona ilustre. No sé si a usted no lo emociona. Usted tiene una columna en el cielo. Su nombre está escrito en el cielo. Eso nos da pertenencia. Nos da seguridad. Nuestro nombre es peregne. Pasarán las civilizaciones. Y nuestro nombre estará allí. Bendito sea Dios. Jacob fue un hombre imperfecto. Tiene muchos defectos. Pero sin embargo dejó hijo. Y dejó herencia. Dejó un pozo. Que de ese pozo un día tomó Jesús. Cuando se encontró con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. Le dejó un pozo. ¿Qué estoy dejando yo? ¿Qué le estoy dejando? ¿Qué estoy dejando mis hijos, mis nietos? ¿Qué estoy dejando los chicos de la iglesia? Que están preparando una fiesta fenomenal para el Día del Niño. ¿Con qué recursos? Los maestros no solo enseñan y se sacrifican los domingos. Sino que se juntan entre semana. Y ponen su dinero. ¿Quién hace eso en el mundo? ¿Sabe lo que están preparando? Una fiesta tremenda. Fíjese. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Aleluya. Y me da un nombre. Tengo que terminar. Qué lástima. Qué lástima. Porque Jacob hizo un pozo que quedó para su generación. Así como era, amigo. Sin vergüenza. Hasta que un día que el Señor lo toque y lo deja cojo. Aleluya. Pero hubo un hombre que se llamaba Absalón. Y Absalón no tuvo hijos. ¿Y sabe lo que hizo? Levantó una columna con su nombre. ¿Y sabe qué dijo? Como no tengo hijos. Para que el día de mi muerte me recuerden bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo tenía anotado el versículo. Se lo debo para la próxima. ¿Vio la diferencia entre uno y otro? Así que cobre ánimo. Que vienen los mejores días. Levante su mano al cielo. Diga, vienen los mejores días. Aleluya. Gente fiel. Gente digna. No traidores. No hay esos que abandonan. Como las ratas cuando viene la tormenta. Va a negar la embarcación. Lo primero que sale huyendo son las ratas. No somos ratas. Somos águilas. Bendito sea Dios. En las tormentas nos elevamos. Y sobrepasamos la tormenta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.